La hierba del ron, ron amigo, con hierro y con cubos, ron amigo, con cola o helado, ron, San Miguel, San Miguel, San Miguel, San Miguel, San Miguel, San Miguel. San Miguel, el rom. Rom San Miguel, el verdadero placer del rom. Rom San Miguel, el rom. Rom San Miguel, el rom. ¡Gracias!